Capítulo 7 y 8 Hoy presentamos Recuperando el huevo Del Skrill de los marginados Bueno, ahorita les quería decir De que Me dijeron de que Los marginados tienen un Skrill Así es, como le dijeron Tienen un Skrill Y estoy, voy a tratar de Detenerlos Si ese Skrill nace de ese huevo Y lo van a criar como ellos Como ellos lo decidan Y así que Así que esto, si lo crían Y si llega a ser más grande, como que pensábamos Si llega a ser más grande Este, será Será, este Destruirá todo Berk, ya nos dijeron Pues es que Sí, sí, sí Mira Mira A ver Ok Y ahorita me están Invitando a una misión Pero no sé Hay que seguir volando ¿Qué rollo se está pasando? Pues yo no sé Pues ¿Qué quiere? Mira ¿Cómo te diré? Cuidado, cuidado, cuidado Pues mira ¿Pero qué es esto? Vete, vámonos de aquí A ver Pues es que irá Hay que encontrar en la isla de los marginados Los guantes posible Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ya te pasa esto, ya te ¡Quita, pasa esto, quita! Lo siento Dios, cuida Ahí está un No me digas que tengo que mover ¿Vieron un coco en esto? A ver Ahora Ahora sí Ya nos van a tener que molestar Nos dijeron De que teníamos Un skin Así que vamos a tratar De recuperar esta misión De hacer esta misión Mira Como verán Este Colmillo ya se está Ya pres Dios Adiós Wow 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 Tienen capturado No sabemos Si es peligroso o no Bueno Si es peligroso Poder 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 Destruir A ver Con todo Y te imaginas Oxila Si hay muchos Si hay muchos De ellos Pueden destruir Todo el mundo Ah sí Ya llevamos Ya llevamos Varias horas Ya llevamos Casi poco Y no encontramos Nada Bueno ¿Sabes qué? Oxila ¿Qué? Vámonos de aquí Vámonos al Vamos al Guarido Guarido de los Marginados Listo Ya estamos aquí La isla La guarida De los Marginados Ah sí Definitivamente Esto sí Es la isla De los Marginados Guarida Isla Guarida Isla Guarida Isla Bueno Como lo llamemos Solamente Hay que esperar A Bonnie Y a Este Flippy Y a este Como se llama De a Bombi Y a Simba Solamente Hay que esperarlos Para Que nos acompañen En esta misión Ok ¿Qué no son ellos? ¿Pero qué? Ah sí Son ellos Digo que los veía Aquí no Ah Están hasta Ay guay A ver Con cuidado Con cuidado Guay 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 ¿Cómo están? Pues te estábamos esperando ¿Tú dónde estabas? ¿Y los demás? Es que no pudieron venir Porque Tienen Tenían Un ligero Pequeño Problema ¿Y cuál problema Es ese? Saca Saca la pata Amigo Saca la pata No puedo No me quedo atorada Saca la pata Ajá Bueno Este Yo iré Yo iré A monta Estira Bombi Tú quédate aquí Si ellos llegan ¿Eh? ¿Pero qué tipo De problema Es ese? Pues No Solamente Que Boni A toro Se atoró En un ¿Cómo se llama? Bueno Olvida Bueno Bueno A ver Súbete Súbete Vale Ya Aún así Veamos Quédate aquí Quédate aquí Si ellos llegan Diles que nosotros Ya estamos en el agua Ya vamos Fuimos a la guarida Con gusto Con gusto Les diremos A ver Vamos 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 Pero tú te vas a quedar A la entrada Vale A ver Mira Ese No puede ser También tienen Un furia nocturna ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste? Sí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí No puede ser No lo Yo pensé que eran Solamente Un script Quédate aquí Por favor Quédate aquí Vale 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 Oh Dios Sato conmigo No te quiso sentir Viti 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 Te puedo engañar Viti Perfecto Con cuidado, con cuidado No puede ser Con cuidado Con cuidado No sé por dónde Por dónde Por dónde Lo vi Lo vi ¿Qué viste? Vi el huevo Vi el huevo Vi el huevo Es blanco con negro Lo metieron en una jaula Pero no me No alcance Porque me cacharon Ya sabes lo demás Bueno Hay que ir Vamos 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 Corro 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 vamos Y el script No lo tenemos Por aquí No sé por qué Si no nos van a ver Ya nos vieron de volada Entonces ya le voy a decir Boni 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 Cancela la misión Cancela la misión Boni No me recontesta Lo que tú Lo que volamos Veo el mapa Lo que no te tienes Pues tengo que decir Ayer En el script Vamos a la escuela Y Que se preguntan Por qué tardes mucho En subir este capitán ya que el capítulo es el otro capítulo se subirá durante muchísimo tiempo este va a tomar casi como un tiempo así que así que se preocupen para eso porque se va a salir el capítulo nuevo de esta temporada bueno es una película porque la primera y salió y ahorita les diré y vieron de que salió un tráiler o sea yo hice un tráiler de que se muestran los background versus famous redis es una nueva serie y que eso ahora sí se va a poner bueno así que no se lo van a perder y donde se fue al estado dice que tenemos muchísimos y no sé durmío ah ok me siento conmigo ay también como mucho sueño también vamos al estado ahí por este modo dormidos vale esto ya estamos bueno que me dormiré aquí un ratito conmigo una muchos que nos que os que se